La noche del domingo con Gerardo Sofovich A partir de las 20 por ATC La recibe todo el país Les repetimos la temperatura en Buenos Aires Es de 16 grados 4 décimos en este momento Seguimos la tercera y última parte de esta síntesis De lo que expresara en San Vicente Aquí en las proximidades de Buenos Aires En la quinta que fuera del General Perón El Presidente de la República Este crecimiento en el campo de las realizaciones Tiene que ir acompañado de un crecimiento En lo que hace a la especialización En lo que hace al estudio Y al conocimiento de los recursos humanos Que actualmente tenemos en la República Argentina Y especialmente en la provincia de Buenos Aires La obra es hambre, es vasta, vastísima Los recursos no van a faltar Los recursos materiales no van a faltar Quizás para un proceso más elevado Dentro de pocos años Y durante el mandato del compañero Duvalde Quizás nos estén faltando recursos humanos Y ahí tenemos que centrar también Y accionar a partir de este mismo momento Escuelas de enfermería Escuelas para ir especializando al personal En las tareas que van a cumplir Dentro de muy poco tiempo Y estamos hablando no de 100, 200 De 50.000 nuevos puestos de trabajo No es fácil Es difícil Pero yo sé que ustedes lo van a conseguir Al menos, querido Eduardo Como siempre Tú y todos los gobernadores Cuentan con el total respaldo De este ex gobernador Y que por imperio de las circunstancias Y por decisión de Dios Y del pueblo argentino Ocupa la presidencia de la nación Muchísimas gracias El juez Markevich juega ¿Estás completamente inconsciente o qué? No hice nada malo ¿Ah? Son muchos caballos No debes dejarte ver Vuelve a la habitación y no te muevas No, estoy harto de guardianes ¡Alto! ¡Cuidado, disparo! Lo debió entregarme ¿Qué? ¡Sí, a la policía! Yo sé lo que digo A mí me parece normal, ¿no? No, levántese Déjeme un momento Porque así no puedo Policía, no se mueva La elección de las armas En función privada Este sábado a las 22 Por ATC A toda hora En todo el país Vea mejor La elección de las armas En un televisor Hitachi La elección de las armas ¡A la elección de las armas! ¡A la fe! La elección de las armas